¡Bello Rodríguez y Marcos Castillo! ¡Ana! Esa morena que tenía yo, ¿cómo que no comprendió el amor? Esa morena que tenía yo, ¿cómo que no comprendió el amor? Ay, sin motivo y sin razón, se fue con otro y me dejó Ay, sin motivo y sin razón, se fue con otro y me dejó ¡José Cuadro! ¡Vaya y me la trae porque si yo voy me quedo! Y siendo yo un muchacho completo, que en el amor soy echado pa'lante Y siendo yo un muchacho completo, que en el amor soy echado pa'lante Ay, ya no me importa lo que me has hecho, porque en el mundo queda bastante Ay, ya no me importa lo que me has hecho, porque en el mundo queda bastante ¡Vaya y me la trae porque no me importa lo que me has hecho, porque en el mundo queda bastante ¡Vaya y me la trae porque no me importa lo que me has hecho, porque en el mundo queda bastante Primera vez que yo me equivoco, me imaginé que tú eras muy sana Primera vez que yo me equivoco, me imaginé que tú eras muy sana Ay, ya no me quieres, me importa poco, no más te queda la mala fama Ay, ya no me quieres, me importa poco, no más te queda la mala fama ¡Vaya y me la trae porque no te queda la mala fama! Gracias por ver el video.